Vamos a hacer insalata caprese. Oh, a ver, enséñame a decir. Muy bien. Insalata caprese. Muy bien, enséñame. Bueno, acá tenemos basílico, que es albahaca fresca, orégano, alcaparras, aceite de olivo, un poco de sal, sal de su preferencia, si es sal de mar, perfecto. Si es sal de grano, hay que triturarla. Pimienta blanca, un poco de vinagre de vino blanco, puede ser vinagre de champán, inclusive si no hay, bueno, un chorrito de vinagre blanco, funciona perfectamente. También, perfecto. Oye, estoy viendo que las alcaparras las traes... Ya las traemos picadas. Picadas, vienen picadas. Eso es, porque vamos a entrar en el proceso, nos va a ayudar a que sea un poquito más rápido, nada más. Muy bien, ¿qué tipo de queso estás utilizando? Queso mozzarella, debe ser queso mozzarella de búfala, ¿vale? Tenemos una bolita aquí en su presentación, normalmente viene una pelotita. Y bueno, lo que tenemos acá es el mismo queso, pero ya lo tenemos rebanado. Rebanado. Muy bien, Oliver. Vamos a usar unas aceitunitas negras, unos olivos negros y jitomate. Jitomate ya viene escalfado, ahorita vamos a empezar en el proceso. Vamos a enseñarles cómo se hace eso. Y eso es todo, las porciones, Oliver, por favor. ¿Para cuántas personas vamos a preparar? La porción que tienen ustedes en su receta nos alcanza para dos personas. Para dos personas únicamente. Muy bien, ¿y cuántos jitomates vamos a ocupar? Jitomates, bueno, es al gusto, normalmente igual necesito una o dos piezas, es suficiente para las dos personas. ¿Sí? ¿El queso? Queso igual, una bolita más o menos, va a traer entre 200 y 260 gramos, ¿no? Recordemos que es una entrada y no debe ser demasiado abundante, sino debe ser ligera. Claro, y los demás ingredientes sí podemos utilizar a mi gusto. Al gusto, claro. Sí, claro está. Ok, Oliver, pues podemos comenzar rápidamente. Bueno, aquí vamos a empezar con el basílico, que es la albahaca. Alexa nos va a empezar a ayudar en un morterito. Si no tiene un mortero, pues la ponen en una licuadora. ¿Eso se llama mortero, Oliver? Es un morterito, así es. Ah, ok. O en la licuadora, está bien, en una molimax. Vamos a poner el orégano. Qué rico se ve, qué rico huele, oye. La alcaparra. Cuidado con la alcaparra. Aquí sí vamos a irle agregando poco a poco. Recuerden que es salada, ¿verdad? Este, bien picadita y ahí ya no se va a notar, ¿no? Ajá. A muchos no les agrada demasiado. La alcaparra. Lo que es la alcaparra, ¿cierto? Así es, Oliver. Bueno. O sea que hay que ir cuidando lo que estás agregando ahí. Así es. Por la sal únicamente, ¿verdad? Ajá, y vamos ahí, vamos a poner un poquito de aceite de olivo. En su receta viene dividido en dos partes. Ajá, ¿como qué porción vamos a agregar de aceite? Una cucharadita nada más. Una cucharadita. Es para ayudar a que todo eso se amalgame perfectamente. Sí, para. Vamos a agregar aquí un poquito de sal en nuestra preparación. Un poco de pimienta. Esa es pimienta blanca, Oliver. Pimienta blanca. Olida, muy bien. Y vamos a agregar una cucharita del vinagre. Muy bien, vinagre blanco. Así es, vinagre blanco, vinagre de vino, vinagre de champán. Tiene un aroma un poquito más. Sí, pero el aroma es más rico, pues más frutal. Ah, muy bien, muy bien, Oliver. Y bueno, ya una vez que tenemos eso, lo único que nos falta, pues, es nuestro jitomate. A nuestro jitomate le vamos a hacer una crucecita por encima. Ajá. Y le podemos retirar también el pedúnculo, la parte del ombliguito. La parte del ombligo. O sea, ajá. Oye, ¿por qué razón le haces la crucecita? Lo vamos a escarpar. Vamos a poner agua a hervir. Lo único que vamos a hacer es meter nuestro jitomate ahí, le contamos 30 segundos, lo sacan, hay que dejarlo enfriar o se enfría. Y aquí Alexa lo está pelando. Ajá, ese es con la finalidad de pelarlo. De escalfarlo. Rápidamente. Exactamente. Le vamos a quitar todo lo que es la piel. Nosotros lo llamamos jitomate con casé. Es un jitomate escalfado. Muy bien. ¿Verdad? Y después lo que tenemos, pues, es el jitomate ya lo rebanamos. Rebanado. Ajá. Vamos a terminar nuestra ensalada. Y bueno, nosotros vamos a terminar nuestra ensalada. Vamos a poner una rodajita de queso, de jitomate, una de queso. Oye, además para la gente que está haciendo dieta, esto es genial, ¿no? Pues, no sé si estoy a dieta, pero sí me gusta mucho. Está genial. No, sí, la gente que cuida su alimentación. Mira, para cenar esta ensalada está sensacional. Sí, sí, esa es del uno, sí. Sí o no, Oliver, claro. Vamos a agregar, nosotros tenemos un poquito de vinagre balsámico. Ajá. Que tiene un sabor exquisito. Un sabor, lo único que hacemos es poner un poquito de azúcar, dejarlo reducir, para que tengamos una pequeña textura ahí, este, un poco más, este, espesa, podamos montarla sobre el plato, ¿verdad? Claro. Y si no sabes decorar, amiga, tú nada más pon tu firma y punto. Claro. ¿Verdad? Sí, así es. Se ve padrísimo, pues claro, Oliver. Y bueno. Muy bien. Este, nos falta agregar nuestro aderezo que hicimos. Ese es el aderezo. Así es, queda así como un martajadito, ¿verdad? Dejada las hierbas y demás. Qué rico. Es albahaca con aceite de olivo. Con aceite de olivo, orégano, un poquito de vinagre. Ajá, vinagre de... ¿Vinagre blanco? Sí. Vamos a rociar un poco más de aceite de olivo. Recordemos que Italia, Francia, España es la zona donde se hace, este, se extrae ese tipo de aceite, ¿verdad? Ajá. Y por último, pues vamos a agregar nada más. Oye, y qué presentación tan... Unas pequeñas aceitonas. Están padrísimas. Eso sí se antojan, ¿no? No hay los jitomates aventados. Marido, perdóname cuando no lo sé acomodar como debe ser. Pero eso se ve padrísimo, mira. Así es. Práctico, fácil. Oye, ¿cuánto me puedo gastar en esta ensalada de queso? Bueno, aquí el problema, los ingredientes no son caros, lo que es caro es el quesito, ¿no? El quesito que es lo único que nos estaría costando. Ajá. Bueno, porque usamos queso mozzarella. Podríamos poner queso fresco, pero bueno, ya no es una ensalada capresa, ¿no? No, muy bien. Lo nombraríamos de otra forma porque son cosas que ya están establecidas y estípicas. Así es. Muchísimas gracias, Alexa, por estar con nosotros.